Mi candidato para este campeonato mundial es Argentina y Messi va a ganar los dos premios el título y el balón de oro del mejor jugador ¿Qué recuerdos tenés de Argentina, pide? Ah, siempre grato, siempre grato Tuve la primera oportunidad de ir a la Copa América del 87 Jugué bien y enamoré a los argentinos Evidentemente Siempre Solamente agradecimiento ¿Cómo mejora Colombia? Vos fuiste muy crítico hace poco con un video que se notó ¿Cómo es el futuro del fútbol colombiano? Ahora estamos arrancando Ya esto pasó En el fútbol nosotros decimos Seguimos porque seguimos porque ganamos Cuando perdemos, perdimos ahora Pero hay que seguir Ahora hay un nuevo proceso Llegó Lorenzo Ha jugado tres o cuatro partidos Ha jugado bastante bien y ha ganado Entonces hay que esperar Para que ahora faltan cuatro años En cuatro años falta mucho ¿Tiene visto a todos los jugadores que juegan? A Villa, a Carbonero en Argentina A Fabra Hay muchos, muchos colombianos que pueden triunfar en la selección ¿No? Yo sigo el fútbol mundial Bien Yo sigo el fútbol mundial Más la Argentina Que todavía tenemos muchos colombianos ahí Lo seguimos Claro Un campeonato bueno Terminaron un campeonato bueno Hayá 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 hay